Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. 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 días. Bienvenidos a la primera conferencia del evento social influyente edición Día de Muertos. En este momento tengo el honor de presentar a la maestra Claudia Peña Testa con la ponencia La inclusión de personas con discapacidad, un tema transversal y me voy a permitir leer sus hembras. La maestra Claudia Peña Testa es la titular de la unidad de atención para las personas con discapacidad. Es doctorante en el posgrado de pedagogía en la UNAM con el proyecto sobre la inclusión social de personas con discapacidad intelectual. Es tallerista y conferencista en eventos nacionales e internacionales e integrante del comité editorial de la revista Pasajes. Es asesora y líder regional de las familias de la organización internacional no gubernamental Special Olympics en América Latina. También es coautora de artículos científicos sobre discapacidad e inclusión social. Es coautora en la publicación Marco de referencia y propuesta metodológica para la evaluación de la atención educativa a estudiantes con discapacidad del Instituto Nacional de Evaluación Educativa 2019. Coautora de la publicación Atención de Estudiantes con Discapacidad Intelectual y o Autismo en el Aula 2020. Invitada por la Dirección de Atención a la Discapacidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a impartir talleres en diferentes estados de la República sobre inclusión educativa. Ha sido docente por más de 30 años en diferentes niveles educativos y es fundadora del Centro de Apoyo Psicopedagógico Aragón KAPA. Buenos días maestra y bienvenida. Buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes. Y pues bueno, no sé si pueda ya empezar a compartir pantalla. Sí, lo puedo hacer. Bueno, pues antes que nada quiero darles las gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder tener cercanía pues con diferentes comunidades dentro de nuestra comunidad universitaria, ¿no? Y hoy que estamos cerca de, me imagino yo, tanto estudiantes como agresados y que estén pues en diferentes lugares ejerciendo su profesión, lo cual nos da muchísimo gusto. pues la verdad es que es un espacio muy grato para poder compartir y que a través de esta plática pues podamos comprender por qué hoy hablamos tanto de discapacidad, por qué hoy en las noticias vemos estas cuestiones sobre inclusión de personas con discapacidad, ¿no? Entonces, en este momento pues yo les invitaría a pues escuchar un poquito lo que les voy a ir mostrando. También pues irlo reflexionando. Sé que vamos a tener un poquito de limitaciones en que no vamos a poder recibir como respuestas de inmediato, pero sí al final vamos a tener algunas, un espacio para preguntas. Así que con mucho gusto responderé o leeremos los comentarios que ustedes nos puedan decir. Bueno, esta charla es la inclusión de personas con discapacidad, un tema tranquilo. O lástima, o pobre, héroe, ángel. O sea, todos esos conceptos y que seguramente ustedes van a poder pensar en otros más, ¿no? Entonces, quisiera ponerles estas imágenes. Estas imágenes puede ser que también vengan a nuestra mente cuando hablamos del tema de discapacidad. Por un lado tenemos esta primera imagen donde vemos a una persona el que está pidiendo limosna. No sabemos si es una persona que tenga o no tenga una discapacidad, pero en ocasiones asociamos este término con alguien que pueda estar pidiendo dinero, por ejemplo, ¿no? Y esto es como de caridad, asistencialismo, pobreza, por ejemplo. Muchas cosas que pueden relacionarse con esa foto en particular. Por otro lado tenemos esta foto donde ven ustedes dos manos. Una mano que pareciera más joven toma de la mano a una persona que tal vez es un adulto mayor, ¿no? Esta es muy significativo porque podría ser desde esta cuestión de apoyo, ¿no? Esta muestra, ¿no? Algún sentimiento a la persona que está tomando la mano. En esta tercera imagen ustedes tienen un circo. Es una fotografía que se toma de un circo que se llama human freaks, que son estas rarezas humanas, ¿no? ¿Por qué puse esa imagen? Pues porque históricamente hay una asociación entre la discapacidad con lo raro del cuerpo. ¿Quién califica al cuerpo, no? Como este cuerpo que no cumple los estándares de belleza, por ejemplo. Y entonces vemos como en alguna época personas con algunas deformidades físicas, por ejemplo, o personas que tenían alguna característica particular se mostraban en espacios como los circos con la etiqueta de rarezas humanas. Fíjense cómo desde este lugar podría verse pues algo crudo, ¿no? Algo también violento, por ejemplo. Y además este rechazo, porque bueno, si una persona va a un circo donde se muestran estas cuestiones, no es parte de algo, por ejemplo, que se acepte, sino se muestra en un espacio completamente diferente, ¿no? Y bueno, por otro lado tenemos esta imagen que es de una persona de talla baja que está vestida como un bufón. Aquí podemos pensar que bueno, hay personas que por la condición que tienen, pues también históricamente se han utilizado como parte del show, ¿no? El bufón justo era el que hacía reír al rey. Y bueno, pasándolo a una época más moderna podríamos platicar, por ejemplo, de estos personas de talla baja que suben al ring, hacen una pelea simulada y con ello abren, pues, el espectáculo de la lucha, ¿no? Donde ahí lo que vamos a ver son diferentes luchas con personajes famosos, ¿no? Aquí lo interesante es cómo se abre el espectáculo justamente con algo que pueda atraer la atención y que además pueda causar risa, ¿no? El caso pues entonces de estas personas. Bueno, esto es solamente un ejemplo de qué tantas imágenes pueden venir a nuestra mente cuando hablamos nosotros del tema de discapacidad. Vamos a ver entonces que en nuestra mente hay diferentes conceptos que se van a relacionar de alguna forma o de otra con el tema de la discapacidad. Por un lado, hay creencias. Estas creencias que pueden nacer desde la no explicación, ¿no? El ser humano cuando no entiende la razón de las cosas, pues a veces busca explicaciones que pueden ser asociadas a la religión, por ejemplo, místicas, qué sé yo, ¿no? Entonces, en la historia hay creencias, por ejemplo, de que cuando una persona con discapacidad nace, esto puede ser un aviso de un mal augurio, por ejemplo, en algunas culturas. En otras, un castigo divino, por ejemplo. Pero también hay otras creencias que son opuestas, como la bendición que manda Dios a la familia, por ejemplo. De ahí, pues, palabras como el especial, el angelito, la madre especial, pues porque tiene un niño con discapacidad, por ejemplo. Fíjense cómo a partir de este rol empiezan a jugar estos conceptos, ¿no? Que van asociados y que nos van indicando cómo se estaciona la creencia respecto a el grupo de personas con discapacidad. Por otro lado, tenemos los estereotipos. Estos estereotipos como estos moldes que en muchas ocasiones van siendo transmitidos de generación a generación y que además, en algunos casos, son incuestionables, pero también pueden ser aspiracionales, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver películas, telenovelas, algunas series, donde si las observamos, podemos entender cómo el estereotipo de belleza se estaciona. Por ejemplo, algo que es muy particular de las telenovelas mexicanas es que las protagonistas o los protagonistas son personas que generalmente tienen la piel blanca, cabello lacio, en fin, esto nos manda un mensaje. ¿Qué ocurre cuando una persona con discapacidad sale en la televisión o incluso en algunas películas? Dependiendo de la discapacidad, es el personaje que juega la persona. Podemos encontrar, por ejemplo, históricamente, El hombre elefante, ¿no? Miedo, terror. De hecho, la película, que tal vez muchos de ustedes no la han visto, son muy jóvenes, ¿no? Pero era una película que era esta cuestión de ver a alguien indeseable. Por ejemplo, en algunos programas cómicos, ¿no? Y bueno, recuerdo uno que posiblemente no sea algo que ustedes hayan visto, tal vez sus papás, ¿no? Pero había, por ejemplo, el hermano Lelo. Fíjense, el hermano Lelo. Y por supuesto, el hermano Lelo era alguien que hablaba así, o sea, lento, o como que le costaba trabajo entender, el tono de voz, etcétera. Y seguro que encontramos estos mismos personajes en, pues, algunos sketches que se hacen, ¿no? Igual, ¿quién tiene un, en este sentido del estereotipo, quién tiene una imagen con una discapacidad, pero además asociada a un comportamiento como del maldito, ¿no? Y bueno, aquí puede ser desde la persona que le decía, le decían la aliciada, ¿no? La Catalina Criel con un parche en el ojo, o sea, fíjense. O la persona que sufría un accidente, era muy malo, ¿no? En la trama, tras el accidente adquiere la discapacidad. Entonces, esto, por supuesto, que nos va enviando mensajes. Y bueno, podríamos, yo creo que, anunciar muchos, ¿no? Entonces, esto va poniendo desde qué pensamos o qué se piensa desde el medio en torno a la belleza, quién es y quién no entra en este estereotipo, ¿no? Y aquí, por supuesto, que el cuerpo juega también un papel sumamente importante. El cuerpo no bello, el cuerpo asimétrico, el cuerpo deformado, o sea, fíjense. Y claro que se le da un papel en la historia a través de diferentes medios de comunicación. Por otro lado, pues esto nos va a abonar a generar prejuicios. ¿Qué puedo pensar yo respecto a una persona con discapacidad? Incluso, es curioso, pero cuando hay discapacidades no visibles, a veces la gente dice, pero es que no se te nota. Como decir, pues, ¿qué esperas ver cuando yo digo que tengo discapacidad, por ejemplo? Y bueno, históricamente existen también estigmas que han acompañado a poblaciones con discapacidad. Estos estigmas son marcas, ¿no? Un estigma, por ejemplo, en la antigüedad, pues eran estas personas que si robaban, pues tenían que pasear, ya sea que habían sido marcadas o estaban amarradas a una cruz, por ejemplo, y tenían que caminar donde la gente los viera. Y con eso el mensaje que se mandaba era, una, que esa persona era rechazada por la sociedad, estaba estigmatizada y además, pues, por supuesto, visibilizar la conducta que había realizado. Hay un autor muy interesante que tiene un libro que se llama El estigma, la identidad deteriorada, él es Hoffman, y él comenta que históricamente se identifican tres grupos que tienen estigma en nuestra sociedad. Este libro es más o menos como de 1960, incluso, pues, el lenguaje, ustedes pueden ver que pertenece a la época. Y él dice tres grupos. El primero es justo, y fíjense cómo le llama, abominaciones del cuerpo. Y entonces él dice, todas aquellas personas que tienen una desemejanza con el cuerpo, el cuerpo, este cuerpo, el perfil, este cuerpo que se dicta desde lo que debería ser, ¿no? Tienen un estigma. Por otra parte, las personas que tienen un comportamiento que incluso se cataloga como anormal, y luego entre comillas. Aquí, por ejemplo, la persona que habla sola, ¿no? La persona que se comporta con, pues, algunas cuestiones que pueden no ser comunes. Y, asociándolo, esto pertenece a lo que hoy conocemos con la discapacidad psicosocial. Por ejemplo, ¿no? Podría ser trastorno obsesivo compulsivo, tal vez esquizofrenia. Entonces, él agrupa que estas personas que visiblemente tienen una conducta que no es la esperada, son estigmatizadas y, por supuesto, enviadas a instituciones que se creen para ello, ¿no? Y la otra población, y que es muy interesante, es la población que tiene que ver con creencias religiosas. O sea, personas que por la religión son estigmatizadas. Con esto lo que les quiero decir es que esto que ustedes ven atraviesa muchas poblaciones. Fíjense, y el mismo proceso lleva el género, el estereotipo de la mujer, la mujer ideal, el hombre ideal, por ejemplo. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la comunidad indígena, ¿qué creencias hay en torno a la comunidad indígena? ¿Cuáles son los estereotipos? ¿Por qué Yalitza Aparicio despierta tanta agresión e inconformidad? Claro, ella confronta lo que es el estereotipo con quién es. Ella es originaria de una comunidad indígena, ¿no? Entonces, vean cómo lo que estamos comentando en este momento atraviesa grupos que históricamente han vivido exclusión y discriminación. No es exclusivo de la discapacidad, aunque, pues, nosotros en este momento nos estamos centrando a este tema. Bien, ¿qué ocurre? Y, bueno, imagínense que en este centro está la persona con discapacidad y esta persona tiene estigmas, prejuicios. Hay estereotipos que todo el tiempo conviven con la persona, quiera o no quiera. Y cuando alguien dice, tengo un hijo con discapacidad, puede venir la respuesta de, ay, pobre, ¿pero por qué? ¿No? Esto ustedes pueden asociarlo justamente con el estigma, el prejuicio o el estereotipo. Con corredor, ¿no? ¿Qué hace la persona? ¿Qué hace, pues, que esto ocurra? Como ya les comentaba, una, pues, tiene que ver las fuentes de transmisión. Hoy, ¿cuáles son nuestras fuentes de transmisión, no? Redes sociales, internet. Y no solo eso, podemos pensar, ¿no? Este, cualquier medio de comunicación. Televisión, radio, prensa. Y, bueno, las mismas aplicaciones que hoy tenemos también nos permiten ver noticias. Estas fuentes de transmisión van siempre a tener algo que ver con estigma, prejuicio, estereotipo y persona o personas con discapacidad. La fuente de transmisión va generando un impacto en nuestros valores, en nuestros principios, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, yo puedo no aceptar a una persona porque dentro de mi mente tengo un prejuicio en torno a esa condición. Por ejemplo, en la escuela, y esto puede ser en niveles básicos, cuando llega un alumno y saben que tiene autismo, pues, a veces las maestras dicen, pero no porque es peligroso, son agresivos. No, no, es que no, que no entre a mi salón. Entonces, esto va a generar justamente que se dé una discriminación que desde el argumento de la docente o el docente que lo dice es justificado. Desde su argumento, yo no hablo que sea válido. ¿Por qué? Porque también vamos generando teorías en torno a las diferentes condiciones, ¿no? Otro ejemplo podría ser que cuando llega a ver, y lo hemos visto en Estados Unidos, llega a ver estas balaceras. En una, recuerdo que lo primero que dice Donald Trump es, es seguro un esquizofrénico. Fíjense, o sea, ni siquiera habían investigado, pero ya estaba siendo estigmatizado como perteneciente a ese grupo. Por lo tanto, yo justifico, porque creo que esa población es peligrosa, puede matar, puede agredir, ¿no? Y entonces, voy generando esta discriminación, pero además, dejo sin parámetro de compasión. Es decir, no doy oportunidad de conocer qué pasa con la persona, ¿no? Y bueno, aquí les pondré un ejemplo. Esto, evidentemente, va a ser difícil ahorita como dialogarlo, pero me encantaría que pensaran, ¿qué ocurriría si ustedes, por ejemplo, o si tenemos personas que nos estén escuchando, que tengan hijos adolescentes? Entonces, imagínense que un día llega ese hijo, esa hija, con su novio, con su novia, y esta persona está en una silla de ruedas. ¿Cuál ustedes creen que sería el primer pensamiento de la mamá, del papá o de la familia? Cuando he platicado esto, hay alumnos o compañeros que me dicen, No, pues, mi mamá lo primero que diría, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre? O sea, ¿qué está pensando la mamá? Que viene a su mente esta parte de, ¿cómo se te ocurre? Como si esto fuera algo realmente grave, ¿no? No, ni creas, ¿eh? Hasta tres te pasas. O sea, no hay la oportunidad de que yo conozca a la persona como conocería a cualquier otra persona con otra condición y desde verla cierro la puerta. Esto quiere decir justamente eso, no doy chance de conocer, ¿no? Y bueno, esto ocurre con otras poblaciones, como yo les decía. En la encuesta nacional de discriminación que se hace en México, hay una pregunta muy interesante. En la última, que se publica en 2018, se dice, la pregunta es, ¿usted dejaría que su hijo se casara, que su hijo no se casara con, y vienen diferentes opciones? Pues, las opciones que más se contestan es que no con una persona que sea diferente a la religión que yo tengo, no con una persona indígena, no con una persona con discapacidad, no con una persona del mismo sexo. Y hay otras preguntas, como por ejemplo, ¿a quién no le rentaría un cuarto de su vivienda? Y vuelven a salir estas mismas, que les comento. ¿Esto qué quiere decir? Que justamente la discriminación se dirige a estos sectores de la población. Y en ellos juega este mismo círculo que les comento, ¿no? ¿Qué creemos de ello? ¿Cómo no damos ni siquiera pie para conocer? E inmediatamente ponemos, anteponemos argumentos que sostienen mi creencia para poder estigmatizar. Y bueno, les pondría un ejemplo muy sencillito. Algunas personas nos tocó, ¿no? Que de pequeñas, cuando volteábamos y veíamos a alguien con discapacidad, la abuelita o la mamá nos daban un zape o nos pellizcaban. O sea, no veas, ¿no? ¿Qué creen que uno se hace en esta cuestión, no? Es malo, ¿no? Pues mejor me volteo, o sea, me explico. O sea, son estos mensajes también que se van dando a través de las familias y de la cultura, ¿no? ¿Qué ocurre con las personas con discapacidad, no? Pues en este sentido podemos nosotros hablar de cómo se marca la normalidad y la anormalidad, ¿no? Es muy común que cuando hablamos de personas con discapacidad, a veces sin decir anormalidad lo decimos. ¿Cómo es? Cuando tú, por ejemplo, como mamá, dices, es que tengo dos hijos normales. Y entonces, ¿qué quieres decir con el tercero? O mi hijo va a una escuela normal, pero el otro no. O sea, ¿qué implicaciones tiene el concepto normal en el lenguaje para que yo lo utilice y defina entonces quién es normal y quién es anormal? Incluso hasta en el mismo juego, ¿no? A veces entre pares, entre nuestros compas, entre nuestra banda o como sea, que digamos, a veces digo, no, si el anormal, míralo, velo. O sea, ¿cómo asociamos inmediatamente el concepto con lo atípico? E incluso se usa para agredir o poner el apodo. No, pues si estés bien autista. No, si estés bien daún. O sea, esto, por supuesto, que va marcando normalidad en el sentido de quiénes sí son del grupo, quiénes sí son los que acepto, quiénes sí son normales porque son como yo. Tú eres una normal porque no eres como yo. Siempre a partir de esto hay un discurso que dice y legítima, ¿no? Entonces, es como muy interesante, es muy bueno escucharnos hablar, ¿no? Desde el apodo, desde el refrán, desde la canción. O sea, cómo muchas veces nosotros los mexicanos vamos haciendo estas marcas de normalidad, ¿no? Y ocurre también que marcamos expectativas sociales. Es decir, cuando una persona con discapacidad hace algo como terminar una carrera, como ganar una medalla, son a veces las primeras planas en el periódico. ¿Por qué? Pues a veces creemos que esta población no puede, no sabe, no entiende. Y cuando alguien demuestra que sí, ah, no, es inmediatamente como, wow, lo logró, es un héroe, este ser tan especial. Cuando realmente lo que vemos es que hay un contexto que posibilita que la persona desarrolle habilidades. Y entonces, podemos ver que hay mujeres, hombres con silla de ruedas que juegan basquetbol, que, este, pueden salir de antro, ¿no? Cuando hay condiciones para entre la silla a un antro, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que las expectativas sociales siempre van asociadas a la persona cuando nosotros la llegamos a ver, ¿no? En este sentido, como les comento, es esta persona a la que la vemos y determinamos que no, no sabe, no puede, entonces, pues, no va a llegar a más. Entonces, cuando, por ejemplo, hay una persona que dice, este, está en la universidad y tiene discapacidades, ¿cómo le hiciste? Oh, qué orgullo. Cuando realmente, pues, todo el mundo nos tenemos que sentir orgullosos de estar en la universidad, ¿no? ¿Qué barreras hay que, por ejemplo, solamente cuatro de cien personas llegan a estudiar una licenciatura, personas con discapacidad? O sea, ¿qué barreras hay en el sistema que la persona, pues, no puede llegar, no? Y bueno, aquí, otra situación es que la condición también marca la relación social. En este sentido, podemos hablar de, por ejemplo, no sé si les ha pasado, pero hay veces que saben que, bueno, una persona con discapacidad y la pregunta es, ¿y cómo lo trato? ¿Y cómo me acerco? ¿Y cómo sé si algo necesita, no? Fíjense, o sea, esto, esta pregunta nosotros no la hacemos cuando nos presentan a una persona, por ejemplo, de otro país, ¿no? A lo más, si es una persona, este, norteamericana, pues, le preguntaremos, ¿do yo speak Spanish? Pero le decimos, pues, ¿no? ¿Qué ocurre en las personas con discapacidad, no? Por ejemplo, es muy común que cuando van a consultar, el médico no les pregunte. Y sí, puede ser que la persona no tenga lenguaje oral, pero sí hay formas en que la persona se pueda comunicar, ¿no? Tal vez asiente, tal vez dice que no, tal vez yo puedo tener una imagen y esa persona me diga. Y es común que, por ejemplo, cuando se hace algún trámite, nos dirijamos a la persona que no tiene discapacidad y siempre lo hacemos o con la mamá o con el acompañamiento. Eso marca una relación social. ¿Por qué? Porque entonces me tratas diferente. Me tratas como que no soy tu par, aunque tengamos la misma edad. O incluso, a veces, por ejemplo, la discapacidad intelectual ocurre mucho que yo veo un niño, un joven con síndrome de Down, y mi trato es, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, qué ternurita! Y el hombre tiene 30 años. O sea, marca la relación social. Hay un chip en mí que dice, es como un niño eterno. Y a veces, claro, a veces la familia, pues, no abonamos en este sentido porque tal vez tiene 30 años y yo le sigo poniendo ropa de pequeñita o la visto como si fuese una niña de 10. Entonces, estas cuestiones que las hacemos socialmente son cosas que podemos nosotros cambiar desde el rol que hagamos. No importa la posición, la profesión, en donde estemos. Y claro, todo esto que acabo de decir va a impactar a la calidad de vida. ¿Por qué? Porque una persona con discapacidad vive excluida, que no tiene amigos, que no tiene pares, que es tratada diferente o que es ignorada, pues, esa persona no tiene un bienestar. No tiene un bienestar social. Y bueno, ¿qué les digo? Si de cuatro personas solamente, de 100 personas solamente cuatro llegan a licenciatura, ¿hasta dónde pudo haber estudiado una persona con discapacidad? Y eso, ¿cómo impactará su calidad de vida? Si no sabe leer ni escribir, por ejemplo. Si tal vez hay cosas que, pues, no comprenden nada más, le dicen, haz esto, haz aquello, o igual y no le dicen, ¿me entienden? Es una cuestión muy importante porque estamos hablando de personas. Y bueno, ¿qué ocurre con la persona con discapacidad también? Ella, pues, en ocasiones puede utilizar acciones para corregir su posición. ¿Esto qué quiere decir? Pues, que tal vez me choca que me digan un apodo, pero yo lo acepto porque, pues, si es la forma en que yo pueda estar en el grupo, va, que me digan el cojo, no importa. Ahí viene el enano. Ahí mira, ahí viene el tonto. O sea, ¿cómo hay ocasiones en que sé que es algo que me está afectando, sé que es algo que no me gusta, además que es un lado que tal vez conocen los demás, pero yo soy otra cosa y lo acepto y me quedo callada, lo asumo, ¿no? ¿Por qué? Porque asumo que como yo tengo discapacidad, pues, así es como me toca vivir. Y bueno, es esta cuestión de evitar la responsabilidad social, sí, porque finalmente, si estoy viviendo de una forma excluida, pues, no participo, ¿no? Incluso dentro de la misma familia, tal vez esta parte donde yo ni siquiera pongo la mesa o barro o hago algo que yo puedo hacer desde mi condición, pues, hace que no participe y por lo mismo no sea una persona productiva en diferentes sentidos. Entonces, claro que esto también va impactando la calidad de vida, ¿no? Este cuadro, este, con este cuadro les quiero mostrar históricamente dónde van estos modelos de los cuales se ha hablado, ¿no? Que presidencia es un modelo que históricamente se identifica cuando no se permite que vivan personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque se les ve como esta cuestión de afectar a la raza. Bueno, en la época de Hitler, por ejemplo, es una población que se va, pues, a estas cámaras de gas, ¿no? Por ejemplo, o sea, es esta ley eugenésica que diferentes culturas utilizaban para elegir quién vivía y quién no vivía, ¿no? Por ejemplo. También vemos la tradicional que tiene que ver con estas creencias de el ángel o el demonio, la maldad, el castigo divino, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que hoy perdura. Hay personas que teniendo hijos o hijas con discapacidad hemos escuchado de alguien que nos dice, ay, mi hijita, ¿qué habrás hecho para que Dios te castigara? Y aunque uno abra los ojos de plato, sí ocurre. Sí, lo dicen a veces las familias, ¿no? Con esta asociación del castigo, ¿qué hiciste mal, no? Y bueno, hay otra etapa donde es la rehabilitación, la que va a decidir quién o que todas las personas con discapacidad deban de tener una rehabilitación para ser integradas. Es decir, están mal, hay que corregir y luego se integran. Es muy diferente pensar en la persona con discapacidad como cualquier persona que, claro, que necesita atenderse en estas esferas de la salud, que eso vamos a verlo nosotros en diferentes lugares, ¿no? A que bajo este modelo lo que se considera es que la persona que tiene discapacidad se le trata como un enfermo que solamente tiene al médico para que el médico decida qué hace y qué no hace y que debe de ser corregida, rehabilitada, para que entonces pueda ser aceptada en la sociedad, ¿no? Esto ocurre fuertemente a mediados del siglo XX. También vamos a ver ahí que empieza la institucionalización, es decir, a crear instituciones donde van las personas con discapacidad. Y también vamos a ver cómo las personas aquí hay una mentalidad sobre este enfermo pobrecito. ¿Cómo lo trata la familia? Pues justamente desde este discurso de la enfermedad. No, 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 déjalo que no haga nada. No, es que está enfermo. No, es que no va a poder. Y aquí, por supuesto, se vive una discriminación, ¿no? Y bueno, hay otro modelo que es justamente donde nosotros estamos, queremos promover, queremos estar conscientes de que es importante hacer esta transición, es el modelo social y de derechos humanos. ¿Qué dice el modelo social? En principio es un movimiento que se origina por las mismas personas con discapacidad, donde ellas dicen, nada de nosotros y nosotros. Es decir, no queremos que tomen decisiones si antes no nos preguntan. Esta es la famosa frase, ¿no? Es, pues, la bandera de muchos movimientos de las personas con discapacidad. En este movimiento también empiezan a buscarse que existan reformas que garanticen los derechos y principalmente que la persona con discapacidad pase de ser una persona, un objeto, a ser un sujeto de derechos, ¿no? Y así es como México y más otros, este, más de 80 países firman lo que conocemos como la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Este es un tratado internacional que México firma en 2006, lo ratifican en 2008 y con ello se compromete a que se homologuen las leyes para garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de oportunidades. Entonces, aquí vemos un articulado que habla sobre el derecho, por ejemplo, al ocio, a la recreación, al deporte, a la educación, al trabajo, a la vida independiente, a ejercer derechos sexuales y reproductivos, a la capacidad jurídica que tiene que ver con la decisión de la persona, que se respete y no se le anule. Y bueno, aquí yo pondría, por ejemplo, un ejemplo, perdón, donde la ONU incluso emite una recomendación al Estado mexicano, donde dice que hoy, siglo XXI, todavía hay personas con discapacidad que están siendo esterilizadas de manera forzada. No se les dice, no se les pregunta si eso quieren y en muchas ocasiones lo hace la familia porque es el consejo del médico como prevención para el abuso sexual cuando pues está comprobado que el esterilizar de ninguna forma es un método de prevención. Ni es un método anticonceptivo, ni es un método de prevención de abuso sexual. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay que informar. Entonces, es importante que veamos cómo esta convención viene a que reformemos normas, reformemos leyes, pero también reformemos prácticas que se hacen desde algunas disciplinas, ¿no? Esta foto que ustedes ven en principio, pues, son de unas personas jugando voleibol, unas personas con discapacidad, y otras personas que están en un campamento, que ahí les recomiendo la película de Crip Camp, que está en Netflix. En esa película, que es un documental, perdón, que tiene justo la gestación de este movimiento que yo les platico, es muy interesante. Y bueno, aquí tenemos una fotografía de los líderes de este movimiento, y después tenemos una fotografía que son dos jóvenes con síndrome de Down que están en un jardín, ¿no? Están ellos abrazados. Justo queriendo plasmar en imágenes, ¿qué es lo que buscan los movimientos sociales de personas con discapacidad para que podamos cambiar, ¿no? Bien, esta imagen que ustedes ven, pues, es un chico con silla de ruedas, y enfrente de él hay una escalera, y hasta arriba dice escuela. ¿Por qué la pongo aquí? Porque en ocasiones hablamos de derechos, o sea, podríamos decir, este niño tiene derecho a ir a la escuela, claro. Pero a la hora que voy a la escuela me encuentro con que hay una escalera enorme que no va a poder subir. La aportación más grande que se hace desde el modelo social de derechos humanos es el término de la discapacidad. ¿Qué es el concepto? Que la discapacidad es una resultante entre la limitación de la persona, aquí hay una limitación física, la podemos ver, pero la barrera estructural, actitudinal que puede existir en el contexto. Entonces, al combinarse, ¿qué ocurre? Hay una barrera que impide que la persona ejerza sus derechos. Estas barreras podríamos identificar, por ejemplo, la información, si la persona, por ejemplo, en este COVID-19, un colectivo de personas sordas le manda al Estado mexicano porque no hay información en lengua de señas, y ellos no se están enterando de lo que está pasando con COVID. De ahí que ustedes vean que en cada informe, todos los días, hay intérprete. Entonces, eso fue esta pelea, ¿no?, por hacer accesible la comunicación e incluyente. De la misma forma, nosotros podemos ir encontrando diferentes barreras. Una muy grande que encontramos todavía en la universidad es la actitudinal. Personas de posgrado que nos dicen, yo lo que a veces no logro es que, por ejemplo, el examen, si yo no tengo una mano para escribir, el examen, pues, me lo puedan hacer de manera oral. ¿Por qué? Porque, pues, el maestro dice, no, no, no tiene que ser escrito porque así es con todos. Evidentemente, esta es una barrera actitudinal. ¿Qué nos dice la convención? Que tenemos que reconocer derechos de personas con discapacidad. Debemos respetar diferencias. Debemos valorar a cada una de las personas. Que participe la persona en una equidad, ¿no? Con las condiciones que garanticen esa participación, ¿no? Y aquí la convención nos habla de unos principios fundamentales. Todas las personas tenemos dignidad. No es digno cargar a una persona para subirlo en silla de ruedas, en las escaleras. No lo haríamos con nadie más, ¿no? No tenemos que discriminar a las personas. Debemos respetar las diferencias, dar la igualdad de oportunidades y hacer cuestiones accesibles. Y hay conceptos muy interesantes que yo los invitaría a reflexionar y que nos los trae la Convención de Derechos para Personas con Discapacidad. Diseño universal. ¿A qué me refiero con diseño universal? Todo lo que se genere, que sea pensado para todos y todas. Si ustedes van a un baño más moderno, pueden encontrar la llavecita, ¿no? Y esa llavecita que permite que una persona que tal vez no tenga una mano pueda abrir la llave. Con tal vez la parte, el muñón, pueda abrir la llave. La persona de talla baja, un niño, el adulto mayor. Me explico. El diseño universal justo es eso. Piensen, y bueno, aquí pensando que hay personas, hay ingenieros, ingenieras, piensen en lo que hagan. Vean cómo debe de ser para todas y para todas. Un ejemplo rapidísimo. ¿Cuántos de nuestros baños en casa están diseñados para que quepa una silla de ruedas? Y entonces, cuando alguien tiene una fractura, cuando mi mamá está cursando con una enfermedad crónico-degenerativa, por ejemplo, híjole, tengo que ver cómo le vamos a hacer ahora, ¿no? O tal vez se quede ella encerrada en su recámara porque no va a poder pasar a ninguna otra parte. Entonces, vean cómo el tema es un tema que nos compete a todos y que si usamos el diseño universal, nos va a ayudar a justamente abrirnos estos espacios para nuestra población, ¿no? Es ser accesible en comunicación, en información, en espacios, estructuras, en la comunicación. Y aquí ustedes ven estas siglas, SAC, Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación. La lengua de señas es un sistema alternativo. Los tableros comunicativos, los pictogramas que se usan mucho para personas con autismo o con alguna limitación en lenguaje, por ejemplo. Y este que es fundamental, ajustes razonables. Tal vez yo no tenga para poner un elevador, pero sí puedo gestionar para que la oficina o el salón de clases esté en un aula baja y la persona, un aula en plata baja y la persona pueda acceder. Un ajuste es una modificación, una adaptación que yo realizo para que la persona pueda participar. Y sí, podemos ser muy creativos en México, eso nos caracteriza. Y hacer ajustes para que la persona participe en una fiesta, en el salón, en la oficina, etcétera, etcétera. La inclusión entonces implica que todas las personas participemos. Transformar nuestra cultura. ¿Se fijaron? Al principio no es otro rollo más que cambiar nuestros pensamientos. Por supuesto, la normativa y la práctica. Y aquí, en la práctica profesional, tenemos muchos retos. ¿Por qué? Porque todavía no hay planes de estudio que contemplen diseño universal como asignaturas. Bueno, sí hay en la Facultad de Arquitectura, por ejemplo. Hay alguna ingeniería en Césaragón, por ejemplo, sé que está adoptando el concepto. Pero necesitamos que nuestros planes de estudios tengan estos conceptos para que entonces podamos también desde la universidad, desde nuestro ejercicio profesional, abonar a que la sociedad sea incluyente. Será maravilloso entrar a un consultorio donde la persona, el médico, sepa lengua de señas, por ejemplo. Y aquí les diría un dato. Población sorda se ha identificado, que es población donde ha repuntado el VIH. Cuando se investiga, resulta que es población que está excluida, no tienen información. Y cuando van al médico, generalmente van acompañados de un familiar y no se abren a preguntar algunas otras cosas o a responder lo que les están preguntando. Entonces, si ustedes se fijan, si logramos concretar y contribuir a que nuestra cultura vaya cambiando, vamos a responder a la diversidad y generaremos entonces comunidades más incluyentes, más justas y con un trato digno hacia todas las personas que vivimos en ella. Y pues yo les agradezco muchísimo el espacio y si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto la contestaré. Así que pues paso el micrófono a Jessica. Muchas gracias. Creo que sí, muchas gracias, Maxa. Hay una pregunta en Facebook que dice, ¿qué barreras son más difíciles de erradicar? ¿Las de infraestructura o las actitudinales? Yo creería que las actitudinales porque van muy asociadas a nuestras creencias. Entonces, cuando tú crees, por ejemplo, que todos los alumnos o todos los estudiantes deben de escribir, por ejemplo, deben de tomar notas, deben de tomar un instado y esa es la única forma en que los estudiantes van a aprender, tú estás excluyendo sin quererlo, de forma indirecta. Aquí también hay personas que tienen otros canales de aprendizaje como los auditivos, por ejemplo. Hay personas que se pueden aprender de volada una canción porque les gusta la música, la letra. O sea, esto me indica que hay personas que son auditivas, hay otras que son visuales, hay otras que son kinestésicas. Lo mismo ocurre con la persona con discapacidad. Pero si tú no te mueves de ahí, entonces va a ser muy difícil que quieras tú abrir la puerta cuando das una clase y ves a una persona ciega, por ejemplo. O lo que decía en un ejemplo, llegan tus hijos con amigos y un amigo tiene silla de ruedas. Entonces, esto tiene que ir cambiando y muchos apostamos a estas generaciones, a estos jóvenes que vayan abriendo más la mente al tema de la diversidad. Me parece que es muy importante que se involucren, que comprendamos todo esto para que estas barreras las podamos eliminar desde raíz. Muchas gracias. Otra pregunta. Dentro de la medicina clínica actual, ¿qué estrategias existen para tener dentro de las consultas médicas el aspecto de inclusión para un paciente con discapacidades neurosensoriales? Bueno, aquí es interesante ver que sí, por ejemplo, en el caso del autismo, en estas cuestiones neurosensoriales, pues vamos a encontrar que hay hipersensibilidad o hay hipersensibilidad a ciertas texturas, olores, etcétera. Entonces, sí hay material que pueda darte datos en torno a cómo manejar cuestiones sensoriales. Y, bueno, yo creo que primerito lo que debe uno de percibir es observar a la persona, preguntar, por ejemplo, qué conductas. En ocasiones es muy común que una familia, por ejemplo, diga, es que de repente el niño, si estamos hablando de algún ingenio, de repente lloró, gritó, se jala la ropa, etcétera. No se quieres vestir. Entonces, bajo esto que te están platicando, uno puede observar y decir, puede ser que es la textura que provoca, que hay una incomodidad, entonces se está viendo una reacción. Entonces, debe de haber acercamientos. Por supuesto que debe de haber una observación y junto con la historia clínica ir identificando qué texturas es la mamá asociado. Y, bueno, esto tiene que ver también con alimentación, les decía olores. Y, bueno, yo lo que les comentaría es que si después me mandan, dejo aquí el, ¿cómo se llama? El correo. Y si me mandan el correito, les puedo mandar alguna bibliografía que conozco para trabajar cuestiones sensoriales. Y, bueno, hay ahora gente que se esté especializando en el área. Pero, por supuesto que es un trabajo muy interesante y que no nada más es para personas con autismo, sino para también trastornos neurológicos. Sí, sí, Jessica. Muchas gracias. Otra pregunta dice, ¿cuál es el mayor reto al cual se ha enfrentado y cómo lo solucionó? Me imagino que es como titular de la unidad, de la UNAP. Bueno, yo te diría dos cosas, ¿no? Una, sí el reto es cuando yo soy docente, lo he sido por muchos años, cuando algún colega docente se resiste a esta parte de no tener a una persona con discapacidad en el aula. Eso, la verdad es que a veces me frustra porque no nos estamos dando la oportunidad de, como docentes, implementar diferentes estilos de enseñanza materiales. Y yo les voy a poner un ejemplo. Hizo el, geografía, el colegio de geografía hizo un atlas para derechos de personas con discapacidad en México. Y este atlas, entregaron el atlas, entregaron un informe, pero también lo pensaron en cómo hacerlo incluyente, ¿no? Y lo que hicieron es que para describir el territorio mexicano, piensen ustedes, ¿cómo podrían explicar el territorio nacional a una persona que no ve? Y que tal vez nunca, no tiene el referente de un mapa. Entonces, el colegio de geografía lo que hizo fue combinar, ahora sí que en su grupo alguien llamó a alguien que sabía algo de danza, estaban geógrafos y por ahí un pedagogo, y se les ocurrió hacer una descripción de México por medio del cuerpo. Bueno, eso ha sido maravilloso. Este, quien guste, le puedo conseguir la descripción. Es muy, muy buena. ¿Qué te quiero decir con esto? Ellos hubieran dicho, ay, no, pues, ¿quién sabe? Como muchas veces los maestros se pueden negar a decir, no, pues, no, ni le entro. Ahí, manda, por favor, porque de veras hay quien lo dice. No, no, mándalo a otro saludo, a otro grupo, pero conmigo, ¿no? Cuando esta oportunidad de crear materiales, pues, te va a dar esta innovación, que llegues a otras poblaciones, etcétera, ¿no? Yo creo que ese sería como un reto mayúsculo. Y lo otro es que, bueno, yo te diría que personalmente yo tengo una hija con discapacidad intelectual, tiene autismo, hoy tiene Paola 20 años. Y sí, para mí fue muy difícil encontrar espacios. Ella, un tiempo, pues, estuvo en educación especial, solo cursó la primaria, pero fue acompañada los dos primeros años conmigo, después con otra persona, con esta idea de que no tiene que venir alguien con ella. Y, bueno, la experiencia fue muy, muy rica, pero siempre el hecho de tocar una policía, oye, quiero que mi hija tome clases de natación. No, no tenemos maestros especiales. Oye, quiero que mi hija tome clases de baile. No, no, pues, es que no tenemos, o sea, este no, 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 lo vivimos muchísimas familias, muchísimas familias. Por eso es que desde la UNABDI es una oportunidad que me da la vida para poder transmitir el que para que cambiemos todos y todas tenemos que involucrarnos en este tema. Y, bueno, la verdad es que también me preocupa, imagínate, en unos cuantos años más yo también voy a estar con limitaciones de movilidad. Me interesa que las generaciones, que mis hijos sean sensibles al tema, porque si no, yo también voy a ser una adulta mayor excluida. Entonces, si no queremos llegar a eso, hay que trabajar, hay que trabajar para cambiar todos estos chips que tenemos tan arraigados. Muchas gracias, maestra, por su presentación y por contestar las preguntas. Hay algunas que quedaron pendientes, pero por cuestiones de tiempo. Si me las mandan y hay un correo con mucho gusto, yo se las contesto. De acuerdo, muchísimas gracias. Entonces, damos por concluida su ponencia y agradecerle de nuevo enormemente por su participación en este evento. Gracias a ustedes y pues cualquier cosa en el correo con muchísimo gusto nos podemos contactar. Hasta luego y éxito en el evento. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.